Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estoy aquí muy emocionado de estar con todos vosotros en este nuevo desafío de comida en MyTakingToon 2. Como ya sabéis, he completado el primer desafío de comida y hoy vamos al segundo desafío de comida. Pero antes de nada tenemos que vestir a Tom para la ocasión y tenemos que vestirle de cocinero. Vamos a hacer el desafío de comida y Tom tiene que ser un cocinero y para ello tenemos que buscar su mejor vestimenta. ¡Vamos a buscarla, Tom! A ver qué tenemos por aquí. Te voy a poner el pelaje blanco que te queda guapísimo, Tom. Y ahora voy a buscarte un buen sombrero. Pero no es de panadero, necesito de chef. ¿Tú eres un chef, Tom? A ver si lo encuentro. Aquí está el sombrero de chef. Fijaos. Y también le he puesto el mandí de panadero. ¡Qué guapo ha quedado, Tom! ¿Qué os parece si hacemos una foto? ¡Te voy a hacer esta foto! ¡Qué bueno, Tom! ¡Fijaos qué divertido has quedado! ¡Has quedado graciosísimo en esa foto! ¡No! ¿Qué te pasa, Tom? ¡Tienes moscas en la cabeza! ¡Y además te te ha habido caca! ¡Pero bueno! ¡Que te veo, Tom! ¡No hagas eso, Tom! ¡Que te estoy viendo el culo! ¡Pero bueno, qué gocho eres, Tom! ¡Fíjate qué sucio está! ¡Y tiene moscas en la cabeza! ¡Vamos a limpiarle! ¡Venga! ¡Pásate el coquito de agua a la cabeza, Tom! ¡Me encanta bañarme! ¡Ah! ¡No me digas, Tom! ¡Pues ahora tienes que volar para ponerte un poquito más contento! ¡Oh! 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 ¡Qué me quieres decir, Tom! ¡Así es! ¡Soy feliz! ¡Soy muy feliz! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer el desafío de comida, Tom! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos! ¡Quiero comer! ¡Quiero hacer el veto de comida! ¡Quiero comer! ¡Quiero hacer el veto de comida! ¡Venga a la cocina! ¡Todos estamos! Fíjate que tenemos la batidora ¡Podemos hacer batidos! ¿Qué te parece, Tom? ¡Vamos a hacer batidos en la batidora de piña! ¡A ver el primer batido, si le gusta Tom! ¡No! ¡Se ha convertido un gigante! ¿Pero qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Es un monstruo! ¡Es Tom gigante! ¡Fijaos! ¡Está comido sin parar! ¡Está comido sin parar todo! ¡Madre mía, se lo va a formar todo! ¡Venga, necesitamos otro más! ¡Y ahora sí, ahora sí tenemos! ¡Venga! ¡Tenemos que girar la fuleta, vamos! ¡A ver qué me toca, a ver qué me toca! ¡A ver si tengo suerte! ¡Bueno, hamburguesas! ¡Sí! ¡Tengo hamburguesas gigantes para Tony y sus amigos! ¡Genial! ¡Qué guapas las hamburguesas y además están buenísimas! ¡Patricio, está buenísima! ¡A ver, voy a poner una aquí! ¡Y le he puesto un helado! ¡A ver si te gusta Tom! ¡Oh! ¡Está muy buen helado! ¡Se ha vuelto loco! ¡Ese batido no le ha gustado mucho! ¡Fijaos! ¡A cómo quiere nada más! ¡Y le vamos a dar a Patricio de comer! ¡Patricio no para de comer, se lo va a comer todo! ¡Venga Patricio, que te encantan las sardinas! ¡Fijaos cómo come todo la mascota! ¡Ya tenemos 20 chicos! ¡Vamos con la siguiente tirada! ¡A ver si tengo suerte! ¡Ay no! ¡Qué 500 viajes! ¡Qué mal! ¡Solo 500 viajes! ¡Vamos Tom! ¡Tenemos que hacer un nuevo batido! ¡Y voy a poner un pimiento! ¡No! ¡No! ¡La batidora! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡No! ¡No! ¡No tengo batidora ahora! ¡Dios mío! ¡Me he quedado sin batidora! ¡Dios mío! ¡No! ¿Pero qué has hecho tú? ¡Te has cargado la batidora! ¡Pero mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se está moviendo todo! ¡Ay Dios mío! ¡Se está moviendo toda la cocina! ¡Ese batido no lo ha sentado nada bien a Tom! ¡Vamos Patricio! ¡Cómetelo todo! ¡Y cambia de color! ¡Venga! ¡Te voy a dar mucho queso! ¡Que sé que te gusta! ¡No puedo hacer la batidora! ¡Pero la puedo preparar! ¡Y ahí está! ¡La tenemos de nuevo! ¡Ay! ¡Ya ven este batido! ¡Ay! ¡Se mueve todo! ¡Se mueve toda la cocina! ¡Ay Dios mío! ¡Vamos a colocar un donus! ¡A ver esto! ¡Qué asco! ¡Qué mal sabía! ¡Con el donus he batido! ¡Vamos que ya no queda nada! ¡Vamos a completar el desafío! ¡Un helado! ¡No! ¡La batidora está peada! ¡Y ya va dos veces! ¡Si no tengo dinero para pagar una nueva batidora! ¡Ay! ¡Se me ha puesto la pantalla toda sucia! ¡Ahora Tom! ¡Tómate esto! ¡No! ¡Se ha puesto todo blanco y negro! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Se ha puesto todo blanco y negro! ¡Tenemos la última tirada chicos! ¡A ver si tenemos suerte en este desafío de comida! ¡Tírala! ¡Ah! ¡Hay batidos! ¡Hay batidos! ¡Hay batidos de fresa! ¡Qué bueno! ¡Malteadas pesas! ¡Qué buenas! ¡Esto tiene que estar buenísimo! ¡Tiene que estar buenísima la malteada pesa! ¡Vamos a probarla chicos! ¡Fijaos! ¡Qué guapa! ¡De vainilla y de fresa! ¿No quieres Tom? ¡Pues la batoma a Patricio toda! ¡Oh! ¡Qué guapa has quedado Patricio! ¡De varios colores! ¡Pues me ha encantado! ¡Me ha encantado este desafío! ¡Pero bueno Tom! ¿Qué haces? ¡Claro! ¿Te haces pis? ¡Ah! ¡Patricio! ¡Te ha gastado una broma! ¡Te ha gastado una broma! ¡Y ahora si os parece! ¡Vamos a bajar un poco la comida! ¡Y vamos a saltar en la cama elástica! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Salta Tom! ¡Venga Tom! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta sin parar! ¡Qué bien lo hace Tom! ¡Súper salto! ¡Hola! ¡Oh no! ¡Qué golpe! ¡No! ¡No! ¡Se me ha estropeado el juguete! ¡Ay! ¡Me he quedado sin juguete! ¡Fijaos! ¡Ya no tengo juguete! ¡No! ¡Y para encima Tony está muy cansado! ¡Fijaos! ¡Está cansadísimo ya! ¡Se me está quedando durmiendo! ¡Patricio! ¡No le toques la cabeza! ¡Que le molesta mucho! ¡Vamos a tener que ir a la cama a descansar! ¡Venga Tom baja! ¡Hemos podido completar el desafío de comida! ¡Espero que os haya gustado mucho este desafío! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplay en nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡He completado el desafío de comida! ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!